En este video vamos a explicar cómo usar los sustantivos posesivos. Agregamos un apóstrofo y una S a un sustantivo para indicar que algo le pertenece. Por ejemplo, The father of Michael Es equivalente a decir Michael's father Cuando un sustantivo singular o plural no termina en S, podemos escribir un apóstrofo y una S para indicar que algo le pertenece. Veamos algunos ejemplos. My father's car is outside. Anne's grandmother is sick. The children's toys are broken. Cuando un sustantivo plural termina en S, escribimos, únicamente, el apóstrofo. My grandparents' house is huge. The girls' keys are lost. The ladies' handbags are blue. Cuando un sustantivo singular termina en S, escribimos el apóstrofo y una letra S. My boss's office is huge. Cuando algo le pertenece a dos personas, escribimos el apóstrofo y la letra S solamente al final del segundo sustantivo. Kelly and Jim's mother is traveling. Cuando los nombres terminan en S, se puede escribir únicamente el apóstrofo, o, el apóstrofo y la letra S. James' favorite book is on the table. James' favorite book is on the table. El sustantivo posesivo se usa incluso cuando el sustantivo que modifican no se expresa. I am going to Bob's. I am going to Bob's home. Muchas gracias. Hasta pronto. I am going to Bob's home. 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 Gracias por ver el video.